La tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara ha suspendido el sondeo ciudadano sobre la peatronización de calle Marqués del Duero, que se estaba realizando de manera online hasta el 13 de abril y cuya recogida de opiniones presenciales estaba prevista para el miércoles 18 de abril. El teniente de Alcaldía de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, acompañado por el Consejal de Hacienda, Manuel Osorio, ha comparecido ante los medios para dar a conocer que los servicios informáticos municipales no ofrecen las garantías suficientes de que el sondeo se realice entre los empadronados en San Pedro Alcántara, ni siquiera entre los empadronados en todo el municipio. Esta situación, unida a la falta de nobleza, que según Piña se ha dado por parte de algunos sectores, van a impedir que esta encuesta sirva para el propósito fijado, decidir el futuro peatonal o no de la calle Marqués del Duero. Bueno, buenas tardes y agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa. El motivo de la convocatoria hoy es un poco para que tengáis conocimiento de la decisión que hemos tomado sobre el tema de la sondeo, encuesta, consulta, es decir, el nombre que queráis ponerle, sobre la peatonalización, sí o no, al tramo sur de la calle Marqués del Duero. Después de comprobar y tener contacto con los técnicos de los servicios de informática del ayuntamiento y de no poder garantizarnos de ninguna forma la posibilidad de que la encuesta fuese como mínimo solo de personas empadronadas en el municipio, ya sabéis que la encuesta primero la intención que tenía era de conocer y por lo menos sondear cuál era la opinión de la gente de San Pedro, como máximo podíamos haber visto, haber cotejado también la opinión del tema de la gente del resto del municipio, pero los parámetros de, vamos a decir, de filtro que se ponían, era imposible de llegar y a conocer si también se inscribían en esa encuesta, por lo menos la online, pues gente de fuera del municipio. También visto la falta de nobleza, y lo digo así de claro por parte de gente, que lo que han querido es desvirtuar, desvirtuar totalmente ese sondeo y lo único que pretendíamos, insisto, era conocer la opinión de la gente en el momento que esto se ha politizado de la manera que se ha politizado. Algunos partidos se han expresado claramente en contra de la encuesta, del sondeo, se han expresado claramente en que San Pedro no necesita que la calle Marqués del Duero esté peatonalizada. En fin, no han querido que la tenencia de alcaldía tenga un conocimiento noble de la opinión de los ciudadanos, pues hemos tenido que tomar la decisión y la determinación. Estamos esperando los informes de los servicios de informática en los cuales no nos pueden garantizar ese filtro que pretendíamos. Por lo tanto, ante ese, es que no quiero decir la palabra, no, ante esa fórmula, ¿no?, de malpolitizar temas tan nobles como es pedirle a los ciudadanos una opinión y al final no nos va a servir de nada, insisto, porque hay redes, hay gente invitando a gente de fuera para que ejerzan su voto, su opinión, su encuesta, en fin, entendiendo que al final no nos va a servir para lo que pretendíamos, que era tener un argumento más para abrir o no, o peatonalizar o no la calle Marqués del Duero, hemos decidido suspender ese sondeo. Por lo tanto, yo agradezco de verdad a toda la gente noble que se han implicado en participar. Creo que era la primera vez que le dábamos a los sanpedreños la oportunidad de que nosotros mismos tomáramos una decisión o por lo menos conociésemos la intención de si San Pedro está de acuerdo con tener esa calle peatonalizada o no y que haya habido gente que, en vez de colaborar y apoyar, y en este sentido nos hemos encontrado solos, y así lo digo, absolutamente solos en una decisión tan importante para nuestro pueblo, que tampoco nos cae un poco de sorpresa, ¿no?, porque San Pedro siempre, la mayoría de las grandes decisiones para San Pedro, los sanpedreños hemos estado solos y aquí seguimos solos. Es decir, que esto se haya llevado al sitio donde se ha llevado nos parece indecente cuando menos, cuando menos indecente, de que se haya mal politizado toda esta cuestión, todo este tema. Yo entiendo y creo y veo noble, perfectamente noble, que los comerciantes que no estaban de acuerdo con la peatonalización de la calle Marqués del Duero se hayan expresado, lo hayan dicho, en apimespa, sin apimespa, de la manera que ellos hayan querido, cogiendo firma, y eso me parece absolutamente noble y lo hable, porque tienen su decisión, ellos entienden sus intereses. Lo que no me lo parece es que haya habido gente que estén malmetiendo, que estén haciendo que esos sondeos no sean válidos. Por lo tanto, ante la duda, pues hemos preferido suspender la encuesta, tanto la que se estaba haciendo online como la que se iba a hacer presencial, por el parámetro que estamos diciendo. La imposibilidad de ver que la gente que ejerce su opinión estén empadronadas en el municipio o en San Pedro de Alcántara. ¿Cómo se resuelve, entonces, el tema del Marqués del Duero? Vamos a ver, el tema del Marqués del Duero es tan fácil y tan simple. Yo, como tiene Intercardi y teniendo las competencias, la potestad de decir si se cierra o no se cierra las tengo ya. Es decir, podría haberlo hecho desde el primer día. Pero también entendiendo, y así me comprometí con algunos de los comerciantes, ver qué posibilidades tenía la calle y viéndolo poco a poco en estos días, tanto en Navidades, ver si el tráfico se podía trasladar a la calle Lagasca y se suplía, pues, el que no tuvieran que pasar por calle Marqués del Duero, ir haciendo esas comprobaciones poco a poco, pues tomaríamos esa decisión. Y les dije que no la tomaría yo, que la consultaría. Ese es el trámite que hemos hecho. Se ha utilizado una aplicación que estaba ya en la página web del Ayuntamiento de Marbella, que estaba preparada para hacer consultas, pero consultas nobles. No este tipo de consultas tan politizadas. Para eso no estaba preparada esta aplicación. Rafael, ¿qué decisión vas a tomar, entonces? Eso ya te la diré en estos días. Es decir, nosotros teníamos la intención, o por lo menos el deseo, lo hemos manifestado siempre. Desde la Tenencia de Alcaldía y Oción Sanpedreña, siempre hemos tenido la intención de peatonalizar ese tramo de calle y más calles de San Pedro de Alcántara, que pronto se empezarán las obras en calle Pizarro. Ahora bien, cuando nos comprometimos, nos comprometimos a consultarlo. Eso ahora es inviable. No podemos hacerlo. Hemos estado estudiando otras fórmulas, otras posibilidades, y actualmente es muy complejo hacer ese tipo de consultas, desgraciadamente, porque yo creo y entiendo que la participación ciudadana debería ser muchísimo más fácil, y sobre todo en decisiones de este tipo. Y, desgraciadamente, extrapolándola a otras comunidades, pues se ha cerrado mucho la normativa para que no se puedan hacer consultas de una manera tranquila y legal y sobre temas importantes de los pueblos. Por lo tanto, ante todas esas dificultades, en principio suspendemos y en una siguiente rueda de prensa os comunicaremos cuáles serán las decisiones que queremos hacerlas lo máximo posible de consensuadas y estudiarlo. También se ponen en marcha en poquitos días los distritos. Como todavía no sabemos exactamente de qué manera lo haremos, esta tarde tenemos una reunión o en estos días tendremos una reunión y veremos a ver cuál de las fórmulas hacemos posibles para tomar ya la decisión definitiva de sí o no a la peatonalización de Marqués del Duero o la semi-peatonalización, que también sería otra cosa que se podía contemplar. ¿La decisión será inmediata o se va a esperar? Yo digo que una de las propuestas que hacía Pimespa era abrir la calle una vez que se recepcionen las obras y esperar a tener informes, a ver el tráfico… Es complejo. Ese tema tanto lo ha propuesto Pimespa como el Partido Popular y es complejo. Es decir, tenéis que tener en cuenta que hay una situación que es que todo el tráfico se ha derivado a calle La Gasca. Si ponemos la calle Marqués del Duero en funcionamiento tendríamos dos calles con el mismo tráfico, con el mismo sentido, con los mismos parámetros. Por lo tanto, es absurdo. Es decir, si volvemos a poner la calle La Gasca con el tráfico rodado, como estaba antiguamente, para que no tendríamos necesidad y no podríamos revertirlo, porque vamos a tener días con el tráfico en los dos mismos sentidos. Entonces, lo vamos a estudiar. Es decir, hay posibilidades que vamos a barajar con nuestros técnicos y vamos a ver posibilidades que hay de temporales, definitivas… En fin, ahora mismo, hoy no hay ninguna determinación en ese sentido. Lo único que hacemos es que esa intención que teníamos de hacer un sondeo de opinión, pues lo vamos a anular porque se ha enmarañado todo. Hay gente que malintencionadamente lo ha enmarañado. Señor Piña, personalmente yo le pregunté a la alcaldesa sobre la opinión de esta consulta ciudadana y ella respondió hace un par de semanas atrás, que no estaba muy de acuerdo porque pensaba que se podía hacer de otra manera, primero hacer las obras, luego… En fin, es la opinión considerada que tenía que hacerlo haberse hecho de otra manera. Esta opinión también fue expresada con anterioridad por el señor Cristóbal Garfield. Yo la primera pregunta que le hago es… ¿Quiénes son esas personas no nobles que han obligado a que esta consulta no se haga? ¿Quiénes son si cabe algún nombre o es una organización o es un partido político o es un medio de comunicación? Esa es la primera pregunta. ¿Quiénes son estas personas no nobles? Y la segunda es ¿no cabe alguna autocrítica sobre el que esto no se haga también por una gestión que no ha sido capaz de prever que esto podía suceder? De verdad que no, te contesto a la última, ¿no? No podíamos plantearnos que se politizara tanto el tema y sobre todo cuando parte de esta politización la han tenido partidos políticos que representan, que son los representantes de la pluralidad y de la participación, por lo menos en las campañas electorales. Luego cuando otros partidos dan esa opción de que la gente se exprese y opine, pues resulta que se ponen en contra, se ponen enfrente y encima ayudan a que no se colabore en este tema. En fin, es complicado de entender. Es decir, la política no puede llegar hasta este esperpento. Un político cuando se presenta a una elección o tiene una ideología o una mentalidad, cuando otros lo hagan o sean similares a eso, no deberían de ponerse enfrente, deberían de estar al lado. Entonces ahí creo que ha faltado nobleza. Es decir, porque están en contra de sus propios principios. Y aquí hablo muy clarito. Izquierda Unida y Podemos, que son los más tradicionalmente los que hablan de transparencia, opiniones, consultas, participación ciudadana, no veo lógico que se hayan puesto enfrente. Autocríticas, por supuesto. Cualquier cosa que llegue a estos límites, evidentemente algo habremos hecho mal. No tengo ningún tipo de duda. Ahora, lo que sí digo también es que lo que hemos hecho nosotros creo que ha sido muy noble es pedirle a nuestros ciudadanos, a nuestros sanpedreños, a la gente de nuestro pueblo que opinan sobre el cierre o no o la peatronización o no de la calle Marqués del Duero. Yo creo que eso no tendría que tener ningún tipo de cuestión ni ningún tipo de cuestionamiento. Después, la fórmula. Bueno, pues la verdad es que jurídicamente tenía muchísima complejidad, sobre todo por lo que ha ocurrido tras comentar qué íbamos a hacer la consulta. Ahí ha faltado nobleza por parte de algunos ciudadanos. Nada más que hay que darse una vuertecita por las redes sociales y leer los comentarios y lo que dicen algunos, los vídeos que han hecho, etcétera, etcétera, para acotejar el pulso de alguna gente que yo creo que le falta nobleza. Creo. Es mi opinión personal. Le falta nobleza. Ya no voy a hablar de otros temas, de inteligencia, de un nivel comercial importante. De eso no hablo. Hablo de nobleza. Señor Piña, la suspensión de la consulta, no sé si tiene todavía en su cabeza hacerla más adelante o piensa ejercer lo que ha dicho que tiene las competencias para poder cerrar acá y si piensa ejercer esas competencias o, como le digo, hacer la consulta más adelante. Hubo un compromiso que fue de que yo no tomaría esa decisión personal y voy a seguir cumpliendo con él. Es decir, buscaremos qué fórmula haremos para que no sea una decisión cerrada de la tenencia alcaldía. Estamos mirando y miraremos, o mañana, en fin, en estos días, miraremos las posibilidades que se abren en ese sentido y ya lo comunicaremos. No me quiero precipitar en decir algo que después pueda tener algún problema. ¿Cómo valora la postura que ha tenido el PP en el puesto de la consulta? Bueno, el PP tuvo el proyecto de la calle, de hacerla como zona preferente peatonal. Tenían el proyecto hecho desde hacía varios años y no lo hicieron, no lo acometieron. Nosotros, cuando llegamos, vimos que era un… Además, si miráis nuestro programa electoral y nuestros comentarios electorales, siempre dijimos, siempre y en todo momento, que nosotros apoyaríamos que el peatón en el centro de San Pedro fuese preferente ante el coche. Por lo tanto, en el momento que nos encontramos, ese proyecto, dijimos, es un proyecto válido. Y nosotros fuimos valientes y asumimos que era una decisión que podía ser polémica, que podría llevar un desgaste político. Eso en nuestro ADN no existe. El desgaste político y las decisiones polémicas, nosotros no las entendemos. Solo entendemos un parámetro. ¿Esto es bueno para nuestro pueblo? Para adelante. Luchamos por ello. Y eso es lo que hemos hecho. En fin, que la decisión o los comentarios que haya hecho el PP, que den nota a ellos, nosotros desde luego hemos seguido, y además hemos tenido reuniones, hemos hablado del tema, y nosotros hemos seguido en nuestra línea y hemos seguido intentando y pensando que lo mejor para San Pedro es peatonalizar esa calle y algunas más. Lo único que pasa es que con los compromisos que adquirimos. ¿Cómo valora que el PP se haya opuesto a la consulta? ¿No es el que compartiera el proyecto? ¿No es el que compartiera el proyecto que se haya opuesto a la consulta? La libertad de lo que puede hacer un partido político. Es decir, lo mismo que valoro lo que ha hecho el PSOE, que también ellos votaron a favor de ese proyecto. Bueno, sí, pero evidentemente, sí, pero partió de ellos. Es decir, ese proyecto y esa obra no la aprobó el PP para que se ejecutara. La aprobó Izquierda Unida, PSOE, con el apoyo de Costa del Sol, si puede. Que no se nos olvide, ¿eh? Y ellos conocían de primera mano, cuando empezamos a ver las posibilidades del cierre peatonal o de dejar peatonal la calle, ellos conocían de primera mano cuáles eran nuestras intenciones. ¿Y sabes qué? Dijeron que llevábamos razón y que para adelante. Y resulta que cuando están en la oposición empiezan a decir que no están de acuerdo y que se ha hecho de manera precipitada. Por eso muchas veces la nobleza en política también debería de existir. ¿Me has contestado por todos los partidos políticos? Evidentemente, ya les he dicho que en este tema estamos solos, pero vamos, que tampoco no es nada razonable ni natural. Los sanpedreños casi siempre, en temas políticos y con los partidos clásicos, siempre hemos estado solos. ¿Usted ha dicho que podríamos llamar de consulta ciudadana, plebiscito, plebiscito, como nos quise y la llame? No, no, no es lo mismo, porque el tipo de votación no es una votación electa, no es una elección, es simplemente una consulta, un pulso ciudadano, un sondeo de opinión de ver qué es lo que opina la madre. El sondeo de opinión lo hacemos todos los días en la calle. En estos días que hemos estado haciendo con los vecinos, que les hemos estado notificando que pueden decidir y tal, pues el sondeo es bestial. Es decir, un 80-90% de las personas dicen que se debe de quedar en la calle cerrada. Por lo menos mirándonos al ojo, después no sabemos lo que dicen en redes y en otras cosas, ¿no? Pero cuando estás frente a ellos y te miran al ojo, te dicen que eso sería lo mejor que le podía pasar a nuestro pueblo, en fin. No sé que estoy coincido con usted, pero mi pregunta iba por el estado de que hay matices que diferencian un sondeo a una consulta electoral, a un previsito, y a eso, regreso una vez más, esto no se previó con suficiente alteración para saber qué no se debía hacer y quién se debía hacer. Desde el primer momento no entramos en esos parámetros de previsito, porque nosotros dijimos en todo momento, y la primera vez que lo nombramos, que era una consulta no vinculante. Si hubiese sido una consulta vinculante desde el principio, sí tendríamos que haber hecho otros parámetros, evidentemente. Tendría que haber ido a pleno, tendríamos que haber hecho otra serie de parámetros que los conocíamos. Pero al no ser vinculante, pues los parámetros son totalmente diferentes. Entonces, nosotros, lo que sí dije, y así lo mantengo, es que lo que saliese de esa consulta noble lo acataría. Lo que pasa es que la nobleza en una parte de la gente se ha perdido y se está haciendo de mala fe y con ganas de, de alguna manera, de que no sirva esa consulta. ¿Y esa falta de nobleza a usted hace cuestionar, no sé, su seguimiento político, su pertenencia a un patrío político como opción santeldeña, que usted quiere que sea independiente, que a qué le lleva a pensar esa falta de nobleza con un patrío político? No, yo no me he referido a los partidos políticos. Yo no en ningún momento he hablado de falta de nobleza, creo que no lo he dicho, de los partidos políticos, en algunos argumentos desde luego sí, pero yo me refiero en general. Había gente que se ha dedicado exclusivamente a ensuciar esa encuesta, pues invitando a gente de fuera del municipio, invitando a gente a… En fin, y eso me parece, es legal, es lícito, se puede hacer, eso no tiene nada, pero por lo menos, bajo nuestra opinión, por lo menos no es noble. Es decir, si estamos intentando de conocer qué opinan los ciudadanos, deberían de haber sido los ciudadanos los que libremente se expresen, sin ningún tipo de interferencia por parte de gente diciendo, riendo, en fin, haciendo cuestiones que han dejado bastante que desear. No, no, no. No me he referido cuando habéis hablado de los partidos políticos, simplemente he dicho que no entiendo posiciones de gente que habla o que en su ADN está la participación ciudadana y, sin embargo, cuando hay esa posibilidad, en vez de postularse en un sí o en un no, simplemente cuestionan la participación ciudadana. Cuando dice que no será una decisión cerrada, ¿va a haber una ronda de consulta, de contacto con…? Ya veremos, ya veremos. Eso no lo tenemos cerrado. ¿Va a hablar con un partido político? Es una de las posibilidades. Nos sentaremos, veremos qué posibilidades hay y, cuando tomemos una decisión, ya he dicho, que lo comunicaremos a la opinión pública. Señor Piña, ¿de manera presencial sí se podría comprobar que los que votan o los que expresan su opinión, por lo que no han terminado de votar, si son de San Pedro o pertenecen al distrito 1, creo que no? Sí, pero no puede discriminar a nadie. Es decir, si te llega cualquier otra persona de cualquier otro sitio en ese sondeo de opinión, no puede decir que usted no tiene derecho a ejercer su opinión. Y, una vez que entre la decisión o la opinión dentro de la urna, no sabe de quién es el que le corresponde o el que no le corresponde. Entonces, es muy difícil, con la intención que expresé siempre, que la opinión que a mí me valdría sería la de los San Pedro. Es muy difícil. Pero, como es una cosa formal, que solo es a título personal, digámoslo así, al término de la votación, se podrían recoger todas las papeletas y eliminarlas que no… Pues, ¿cómo? ¿Cómo? No llevan el nombre puesto ni el DNI. No llevan el nombre, no pueden… Porque se llama así. En fin. Hay mil formas de hacerlo, pero, evidentemente, por ahora entendemos que se tenía que haber hecho una cuestión mucho más simple, mucho más fácil y se han buscado argumentos y se está haciendo algo que… Y, además, que yo sé que se hace en otros municipios donde se hace un pulso ciudadano y la gente opina y tal. Y aquí, quizás por ser la primera que yo sepa de este tipo de sondeo, pues, mira dónde estamos. No sé, la experiencia para otros grupos algún día que arranca en este mismo tipo, en este mismo sistema de sondeo. ¿Alguna cuestión más? Pues, bueno, pues, cuando tengamos la decisión tomada o emplazaremos. La obra y nos ha dicho que las obras van en buena marcha, que están prácticamente terminando todos los compromisos que habían adquirido de reparaciones y mejoras. Queda ver, pues, con alguna cámara de vídeo y tal, las reparaciones que se han hecho en las canalizaciones interiores, que, por tanto, cree… No quiero dar fechas porque nos llueve otra vez y ya decimos a algunos que es que no cumplimos con los plazos. Cuando hemos tenido el mes de lluvia, que a algunos, memoria, no nos ha quedado de ver un tiempo, un periodo de lluvia tan alto, ¿no? O tan en el tiempo. Entonces, en principio, podré decir que el compromiso es de muy poquitos días, pero si te vienen otros tres, cuatro días de lluvia, pues, los días se alargan, ¿no? Entonces, no me puedo comprometer a dar una fecha, pero queda muy poco tiempo. ¿Eh? Semana. ¿Cómo es la decisión de suspender la consulta? Esta mañana hemos estado verificando con los técnicos de informática, que nos van a dar un informe de todo el sistema como está. Se han podido comprobar que hay un número importante de elementos con nombres, en fin, que no responden a DNI ni responden a nada que sea factible de ser una persona humana. Y viendo que esos sondeos, al no tener conocimiento, porque eso sí se ha hecho con una protección de datos absoluta, cuál ha sido la decisión, si sí o si no, no hay manera de discriminar a esa gente que, con mala fe, ha expresado su intención. Por lo tanto, el sondeo no nos sirve de referencia sobre la opinión de la gente. Ese informe jurídico se va a presentar, pero es que a partir de ayer hubo una campaña importante en redes, invitando a la gente de fuera, invitando a decir… El primer día hubo 190, creo que era la palabra, y se había comprobado que la gente que había votado el primer día lo había hecho de una manera bastante… Gente muy de aquí, con intención de expresar su opinión, pero, sin embargo, a partir de ciertas horas, la opinión de mucha gente y de muchas identificaciones, pues deja mucho que desear, por no decir otra palabra. Entonces, al final, el pulso o la opinión que queremos de la gente no nos va a valer, no va a ser válida. Bueno, si quieres llamarle de esa manera, pues sí. Hay gente que se ha encargado de que esa consulta no sea significativa, porque hay gente que está opinando de una manera malintencionada. No sé si a favor o no sé si en contra, porque se podían ver las dos expresiones. Es decir, no sabemos la gente que puede estar haciendo esta conducta, en qué sentido va, porque no se puede ver, por protección de datos. Pero, evidentemente, cuando ves un número importante de gente que no tiene un DNI, imagínate, DNI lógico, ni nombres lógicos, ni direcciones de calles lógicas, pues está diciendo aquí hay gente que se está inscribiendo con nombres falsos, con direcciones falsas, pues con una intención que no sabemos cuál es. Pero, evidentemente, no nos sirve como referente. ¿Y el señor plantear la consulta de manera oficial, pidiendo los permisos o lo que haya que pedir a la funda de los pies o que no está? No, yo creo que, como mínimo, el reglamento de participación ciudadana, haciéndolo oficial, como mínimo, es el pleno quien tiene que aprobarlo. Pero estamos, insisto, a opiniones vinculantes. Sí, sí, por eso es un planteo. Ahora mismo, insisto, no tenemos ese planteamiento. No digo que no puede hacer, te digo que hasta que no nos veamos y veamos las posibilidades que hay, eso lo alargaría muchísimo. Porque tendría que ir a pleno, se tendría que tomar una decisión, tendríamos que iniciar todos los expedientes, nos podíamos ir, hablo por hablar, ¿no? Pero cercano a tres meses, no es lógico. ¿Ah, sí? Sí, pero era porque había muchos votos desde una misma IP, se podían votar perfectamente, entonces no se controlaba. Es que es la misma herramienta. Pero vamos, la herramienta que se ha utilizado, cuando nosotros nos ponemos en contacto con los servicios de informática, oye, vamos a buscar los máximos parámetros para que no sea esto una cosa de decir que la gente puede votar varias veces, en fin, y ellos son los que han hecho ese programa. Y ese programa nos decía que estaba ya en marcha, lo tenía puesto ya el ayuntamiento en otras peticiones que pudo ser esa, que lo desconozco. Pero, en fin, al fin y al cabo, falta nobleza. Porque cuando tú pides la opinión de alguien, lo que no puedes hacer es tú imponer tu opinión a los demás. Es decir, opina, estoy de acuerdo, opina, que es lo que te corresponde, pero no intentes suplantar a personas, intentar votar varias veces. En fin, eso es falta de nobleza, bajo mi punto de vista. ¿Ya? Pues muchas gracias.